Bueno, pues los saludamos con el regreso estelar a la jugada de Vanessa. ¿Cómo estás, Vanessa? Muy bien, muy contenta con una sección que les va a encantar. Ya conoces todos los países del mundo, ¿no? Pues no, me faltan muchos, Javier. Me tienen que llevar a más. Creo que ya superó a Alberto Lati después de sus vacaciones porque recorrió tres continentes, Vanessa, ¿no? Bueno, estuvimos trabajando, Javier. ¿Cómo, todo este tiempo de vacaciones? No, 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 de trabajo. Si son tres meses del mundial. No, tú déjala. Pero también hay un nuevo proyecto. Ay, ustedes, ¿qué les pasa? Bueno, tendremos las vanetas, secciones pequeñas muy interesantes con cosas increíbles del deporte desde este programa y ya permanentemente. Así que en toda tu agenda de comerciales, conferencias, 15 años, ya los domingos, por favor, agéndalos, Vanessa, ¿sí? Ok. Esta parte de mi agenda estará. Perfecto. ¿Cómo estás, Enrique? Muy bien, los saludos con mucho gusto. Yoni González, que el día de ayer defiende exitosamente el título pluma del Consejo Mundial de Buseo frente a Através Suárez, que decide retirarse. Yoni González es un gran campeón. Además, la clase, la categoría con la que manejó el combate de ayer de resaltarse. Y, pues, una felicitación para la gente. Los mochis, ¿qué escenario tienen ahora el Centro Usos Múltiples? Y también tuve la oportunidad de estar en el centro donde desarrollan talentos boxísticos. Y, pues, un saludo para toda la gente de ayer, o sea, todo de manera sensacional. Cómo se come, ¿no? También. Ah, extraordinario la calidad de la gente. Tierra eminentemente beisbolera y también de box. Ya la semana que entra inicia era Lía del Pacífico. Bueno, y esto de la violencia, ¿no? ¿Hasta cuándo vamos a tomar medidas serias? Se está convirtiendo en parte del paisaje. Y como nadie se muere, entonces a la siguiente semana seguimos, pues, verificando a través de las cámaras de nuestros compañeros esto que es deplorable, Paco. Sí, saludos a todos. Buenas noches. Que no tiene, por supuesto, nada más que ver con la organización del fútbol. Tiene que ver con muchas cosas más. Desde la educación que recibes en casa. Desde la manera en la que vas al estadio, con el espíritu en el que vas al estadio. ¿Cómo estás, Toño? Muy bien, muy bien. Pensando en esto que dice Paco y que la verdad sí es preocupante. Yo creo que en la medida en la que las directivas, por supuesto, las autoridades realmente se pongan serios y traten de atacar este problema, pues, se resolverá. Si no, seguirá creciendo y creciendo y creciendo y quién sabe hasta dónde. Como dice Paco, muchos factores, pero lo urgente es a ellos que ya no tienen la educación, porque lo que plantea Paco es poco a poco y con el tiempo. Pero por lo pronto, las autoridades tienen que evitar que los que no quieren ir a ponerse en riesgo al fútbol estén lo suficientemente protegidos. Hazle como quieras, pero urgen medidas mucho más eficientes que estar forcejeando así, con poca preparación, con poca coordinación y siendo menos. Ahí está la policía maltratada y sobajada por estas multitudes. ¿Cómo estás, Hugo? ¿Cómo te va, Javier? Muy buenas noches. Y como una medida, ojalá y no lleguemos a eso, lo que sucedió en el fútbol argentino, en donde ya se prohíbe, no solamente en la primera categoría, sino ya incluso en categorías posteriores, el ingreso de los aficionados visitantes. Ya todos los partidos importantes, considerados de alto riesgo, son jugados con afición local. Es una verdadera lástima porque le quitan color. Ojalá no tengamos que llegar a eso. Hay medidas muy radicales en muchas partes del mundo, en lo deportivo. Cuando a un club le digan, vas a perder tres puntos, en ese momento, el propio club, que no es el único responsable, va a tener otro tipo de interacción, de coordinación con las autoridades. Y las autoridades es su obligación, para eso están, ¿no, Arturo? Así es, así es definitivamente. Y bueno, el tipo de gente que va al estadio embosada, que entra con máscaras, que entran en bola, el anonimato es la mejor forma de la cobardía, ¿no? O sea, cualquiera se vuelve loco y empieza a hacer cosas raras, pero en lo futbolístico el torneo se está poniendo padre. Y me da gusto que haya ganado Cruz Azul, aunque veo a sus aficionados más agrandados que Chancla de Pobre últimamente. Y bueno, eso sí. Y aquí hay varios. No, no, y aquí hay varios. Y aquí identificamos un par. Yo creo que la discreción nos distingue históricamente. No tenemos mucho que presumir recientemente, así que mejor te la llevas con calma. Oye, pero un 4 a 0 siempre es para festejarse. Además, eres tan bueno como tu partido más reciente, es una realidad. Ah, no, somos buenísimos. Sí, es sensacional. Vamos con el resumen precisamente de este Cruz Azul contra... En 1917, en juego de serie mundial, el pitcher Red Faber de Medias Blancas de Chicago intentó robarse la tercera base. El problema es que uno de sus compañeros ocupaba la base. Esta es una baneta. ünü de chicas más de 10 a 0. Estudio. Libra. Pirate MP3. Slam gamma 3. Gracias.